Buenas chicos, acaba de anunciar Paradox, un nuevo Paradox Insider, es algo así como una conferencia digital de Paradox, no lo quieren nombrar ParadoxCon o PDXCon porque obviamente la PDXCon, la ParadoxCon, como la vamos a seguir llamando en este canal por los tiempos de los tiempos, le siente mal al que le siente. Obviamente eso es un evento presencial en el que hay muchas conferencias y dura un par de días y tal, y el Paradox Insider es más bien un evento digital para promocionar los juegos, rollo L3, etc, etc, rollo típica conferencia que hacen las empresas de vez en cuando, obviamente a mucho menor escala que lo que puede ser un Microsoft o puede ser un Sony o algo así. Entonces, lo siguiente, voy a hablar un poco de lo que creo que puede pasar aquí, de las expectativas que podemos tener. Obviamente puede haber anuncio de un juego nuevo de Paradox de Gran Estrategia, llámalo Victoria 3, llámalo lo que sea que puedan estar haciendo, llevan mucho tiempo trabajando en nuevos proyectos, entonces puede ser que nos revelen uno aquí. Pero yo sostendría un poco los caballos, frenaría un poco, y lo que os quiero hablar es que normalmente esto es como para cosas más, ¿cómo decirlo?, para un público más amplio que para los juegos de Gran Estrategia, ¿no? Y que entra aquí, pues entra el Bloodlines, entra quizá el Empire of Sin y cosas del estilo, ¿vale? Quizá Crusader Kings 3 entre aquí, pero a estas alturas ya conoceremos, porque no lo he dicho, perdón, es para el 13 de Marzo, a las 8 de la tarde. El 13 de Marzo cae en... es que cae en sábado, a las 8 de la tarde, o sea que es una hora yo creo bastante asequible para todo el mundo. Y el tema es que dudo mucho que aquí se vaya a dar un anuncio de un DLC de Crusader Kings 3, porque yo creo que sobre esta fecha ya saldrá, o ya estarán saliendo rollo los del EU4, los de Stellaris, que están como ya muy cerquita de que salgan, porque ya van muy avanzados. Entonces dudo mucho que aquí haya ninguna novedad de ese tipo. Así que lo único que cabría esperar en cuanto a tema de Gran Estrategia es quizá algo de Joy 4 por fechas, pero tampoco me he cuadrado del todo, porque han dicho que esta verano probablemente no sepamos nada del futuro de Joy 4, así que yo no esperaría nada de Joy 4 en ese sentido. Y desde luego lo único que puede entrar aquí en torno a Gran Estrategia, bajo mi opinión y bajo un poco como estoy viendo los tiempos, cuando se van lanzando las expansiones y la información que tenemos ahora mismo en los juegos de Gran Estrategia. Personalmente veo muy difícil que haya alguna novedad para juegos de Gran Estrategia, salvo que sea un nuevo título. ¿Qué me parecería bien? Porque me lo preguntáis casi todos los días en Steam, es una cosa loca, va a ser el Victoria 3 este año. Aunque anuncien un juego de Paradox nuevo ya, rollo en marzo, que es prácticamente ya, o sea, queda un mes para esto, un poco menos quizá. Aunque lo anunciaran ya, este año es muy difícil, por no decir imposible que sea un nuevo título. Más sabiendo que Paradox suele sacar los juegos entre primavera y verano, por lo que sea, pero lo suelen sacar por entonces. Entonces, personalmente veo muy difícil que se lanzase este año. Pero el anuncio sí que lo podemos tener, así que, en mi opinión, creo que con este Paradox Insider hay más motivos para estar emocionado, hay más motivos para... perdón, creo que he revelado algo que no debería, quizá. Hay más motivos para estar emocionado con este Paradox Insider que con el anterior, ¿vale? Porque el anterior sabíamos que iba a ser sobre el L3, sabíamos que iba a haber algo de Crusader Kings 3, sabíamos que iban a ser cosas de Empire of Sin, sabíamos que iban a ser cosas del estilo, ¿no? Entonces, Empire of Sin ya ha salido, es posible que hablen de un nuevo DLC, y es posible que hablen de cosas de Bloodlines. Entonces, yo esperaría algo más por ahí, pero yo creo que sí que tenemos motivos para tener cierta expectación, cierto hype, por algo nuevo de gran estrategia, y lo que tenemos que esperar es algo del estilo. Nos detallan un poco el Paradox Insider aquí, de qué va a tratar. Nos dicen que vamos a tener un nuevo look al... un nuevo vistazo. Algunos de los juegos de Paradox que están por llegar, y claro, el único juego de Paradox que yo sepa que está por llegar es el Bloodlines 2. Creo que el resto de los juegos ya han salido, salvo que esté teniendo yo aquí una... Se me está olvidando algo muy claramente, pero si vamos a los foros. En Upcoming Games solo está el... bueno, obviamente el Aftermath, ¿no? O sea, quizá dicen algo del Aftermath también. Pero bueno, en Upcoming Games solo están esos, salvo que, como digo, nos anunciarán alguno nuevo. Hay muchos estudios de Paradox, no sé si los podemos ver en algún sitio, pero hay bastantes. Paradox Studios... Hay un montón de estudios. No sé si los podemos ver en algún sitio, como digo. Filiales, quizá. Pero bueno, hay bastantes, bastantes estudios, entre ellos estudios que sabemos que están haciendo juegos de Paradox Strategia. Sé que yo soy mucho de decir de no jugar con las expectativas y tal, y probablemente hay que ir con las expectativas bajas, no muy altas, a este evento. Pero yo creo que sí que tenemos posibilidades de esperar algo. Algo, ¿vale? Lo que sea, pero algo. Es rollo. Un tráiler al final, saber que hay X juego en desarrollo y que sale el año que viene, en 2022. Y, como digo, no sé si el Victoria 3 o cualquier otra puta cosa, ¿vale? Sé que quieren hacer un juego de gran estrategia de fantasía estilo Stellaris, pero en un mundo fantástico. Quieren hacer algo en las edades oscuras, quieren hacer, obviamente, algo en la época moderna, quieren hacer algo de la Guerra Fría también, quieren hacer muchas cosas. Y habrá que ver qué se acaba concretando y qué acaba saliendo, ¿no? Pero, como digo, aquí la información lo que dice es eso, ¿no? Los futuros títulos del catálogo de Publisher, trayendo nuevos trailers, vistazos profundos a nuevo contenido in-game y entrevistas con los desarrolladores de los premiados juegos de Paradox. Así que yo creo que eso, que se va a centrar más en la parte de Publisher de Paradox, la parte de Publisher de Paradox son rollo eso. Bloodlines 2, Surviving the Aftermath, el Empire of Sin, el Airlines Manager, el... ¿cómo se llama? El Prison Architect, ¿dónde está el otro? El de las ciudades, ¿no? Que no me viene ahora el nombre. Pero, bueno, obviamente, aun centrándose en esa parte de Paradox lo veremos. Y yo creo que hay que tener cierta esperanza de que enseñen algo. Algo para los juegos de gran estrategia, que es lo que nos interesa y que es lo que queremos ver. Así que nada, tenemos una cita a todos, ahora el próximo 13 de marzo, estaremos pendientes. Y bueno, si no anuncian nada, pues, yo qué sé, un año más decepcionados. Pero si anuncian algo, pues mira, eso que tendremos, ¿no? Hay que estar ahí, tío. En cualquier caso hay que verlo, si hay algo bien y si no, pues, yo qué sé, ya lloraremos juntos. Nada más, chicos, espero que os resulte interesa esta información. Hay que estar pendientes, como digo, y nos vemos en el próximo. Chao, chao.